Conocemos un poco el protocolo que vamos a seguir, que ya hay unos grupos que eso lo decide obviamente el entrenador y unos horarios y nos tocará ir individualmente, cambiarnos también en una zona para cada uno sin llegar a tener rosa ni contacto con ningún compañero y después, según nos cuentan, en el campo tendremos zonas divididas y donde cada uno trabajará con unos ejercicios diferentes iremos cambiando de posición, de postas para ejercitarnos durante un tiempo y después ir rotando durante el día irán saliendo compañeros, nos ducharemos en nuestras casas y bueno, ese es un poco el protocolo, es un poco anormal un poco complicado para los que hemos estado siempre acostumbrados, pero yo creo que la situación tan grave en la que vivimos lo requiere pero en ese momento yo sí siempre lo he dicho, que estoy súper ilusionado, me muero de ganas por volver a competir y yo creo que al final pues todos queremos que la liga termine, que se terminen los partidos que queden volver a jugar también pues el partido de la Champions, que la vida vuelva a ser normal, pero no depende de nosotros tenemos que ser disciplinados, ser precavidos y eso requiere pues seguir las normas de un gobierno y seguir las normas de la liga, porque sobre todo lo importante no es que vuelva el fútbol, lo importante es que que acabemos entre todos con el virus y que no vuelva, que después pues hay muchas posibilidades que con el frío pueda volver por intentar acabar y que podamos todos eliminar este virus de una vez y que bueno, el fútbol es secundario ahora mismo, porque la prioridad es la salud, pero por supuesto que estoy deseando, ¿no? volver pues a pisar al Bernabéu, volver a jugar un partido y sobre todo que finalicen las competiciones de una manera justa Al fin y al cabo hay que darle normalidad a cosas que no hemos vivido nunca, por lo claro pues tiene que darle ese tiempo que requiere, pero nosotros vamos a intentar, una vez que volvamos a los terrenos de juego, pues jugar con esa máxima normalidad y aprovechar también, Juanma, que si el fútbol sirve como distracción para esa gente pues que está pasando momentos muy complicados en su casa, pues también es mucho más gratificante y satisfactorio para nosotros, porque el fútbol sí que es cierto que lo necesita el país también como motor económico pero sobre todo como distracción para todo el mundo, yo creo que nos va a venir muy bien y a nosotros como protagonistas pues nos haría sentir mucho mejor Si el fútbol yo creo que sirve para poder distraer a todo el mundo, para que la economía empiece a funcionar nuevamente no solo por el fútbol, sino por los negocios, por los comercios, que también hay mucha gente que poco a poco pues el nivel de fase van pasando, esperemos que la nuestra también aquí en Madrid pues vuelva cuanto antes para que la gente que también pues tienes pequeñas empresas empiecen a volver a tener ingresos y a volver pues a salir de situaciones muy complicadas